Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Dice la fría lluvia de abril. ¿Cómo ven las cosas? Yo veo que aquí el clima en la ciudad está bastante bien. Pero no sé ustedes, hoy me estaba diciendo justamente la gordita de Tabasco, que en Tabasco amaneció fresco y lloviendo. Entonces, bueno, estamos en marzo, ya pronto entrará la primavera y hoy es miércoles de ceniza. Hoy inicia la cuaresma. Y agradezco a todos ustedes, de verdad, los mensajes que nos han dejado. Estamos en tiempo de reflexión, estamos en tiempo de ir hacia adentro, de ir haciendo esa exploración natural que se da con la cuaresma. Son 40 días para ver en dónde está nuestra generosidad, en dónde está más que, y como a ver si a rato me da tiempo de leer un documento que mandó el Papa a todos los católicos, en donde dice claramente que más allá de evitar comer carne, que Margarita dirá, ¡ay, qué bueno! Bueno, pues más allá de eso es ir en busca de qué puedo dar, darme a otros, mi escucha, una palabra de aliento, un acompañamiento a quien lo necesita. Entonces, bueno, pues en busca de todo esto, vamos todos estos días en familia, por supuesto, hasta llegar a la Semana Santa. Miércoles de Ceniza, hoy muchas personas siguieron alguna misa vía virtual. El Padre José a las 9 de la mañana ofició la misa. La encuentran en YouTube, nada más ponen Padre José de Jesús Aguilar Valdés y la pueden seguir en cualquier momento. Si deciden ir a imponerse la ceniza, también podrán hacerlo en cualquier momento del día. Y en fin, también es Día Mundial de lo Retro. Bueno, eso está muy bueno, cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial de lo Retro, una fecha creada por los amantes de la cultura retro, para recordar, para revivir el pasado. Y hoy por eso va a estar el Güero Carrión en el programa, hablando de lo retro, por ahí viene al rato el Güerito Carrión, porque el sábado nos vamos a celebrar a los Carrión al Teatro Silvia Pinal. También es Día Nacional del Optometrista. Cuando vamos ahí a que nos revise a ver si los lentes que traemos todavía son los correctos o nos van a poner alguno que nunca habíamos usado y ahora sí, porque ya no veo de lejos, ya no veo de cerca, en fin. Bueno, pues saludos a todos los optometristas en su día. El programa de hoy está muy bueno, como siempre es Día de Margarita Chávez. También tendré el gusto de platicar con la autora de un libro que se llama Me guste o no, mañana sale el sol. Esto ya entrando al tema de las mujeres, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los temas que a las mujeres más nos preocupan? Ojalá que sí coincidamos en los que nosotros exponemos para todos ustedes y que nos llevarán al día 8 a hacer un programa muy especial de lo que también les voy a hablar al rato. Bueno, pues la autora de este libro, Cecilia Vences, desde allá, desde Michoacán, va a estar con nosotros en La Mujer Actual. Hoy también la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, porque el jueves mañana sería el Día Mundial de la Audición. Estará hoy Luis Altamirano con nosotros, Sandra Corcuera. Bueno, bueno el programa de hoy. Y escuchen esa cancioncita que ustedes se saben y que vamos a interpretar juntos. ¿Viene de ahí, ingeniero? Margarita naturalmente. Esa mera, digo yo, mi Margarita linda. Mira, te saludamos con mucho amor en este ya 2 de marzo. ¿Cómo estás, mi preciosa? Buenos días. Estoy contenta de estar en este espacio. Y fíjense, quiero empezar con una pregunta. Tú dices, y sabemos que pronto se acerca el Día Internacional de la Mujer, y yo veo, Janet, que la mayoría de las preguntas que siempre recibimos vienen de mujeres. En parte, bueno, creo que es un programa en la que nos sentimos más conectadas las mujeres, aunque como bien dices, los chatos también ahí están presentes. Pero las mujeres creo que somos las que estamos siempre más pendientes de mejorar nuestra salud y calidad de vida. Y justamente, ¿qué nos puede interesar a las mujeres? Pues la salud en general. Empiezo con esta pregunta de Patty Vega, que nos sirve a muchos, a todos. Porque ella dice, ¿qué debo comer para el hígado graso? Mil gracias. Pues precisamente para contrarrestar, para trabajar y depurar este hígado graso, necesitamos, número uno, cambiar nuestros hábitos de alimentación. Entender que cero alcohol, aunque el hígado graso a veces obedece a consumo de alcohol, y a veces no, pero definitivamente el alcohol es algo que daña mucho el hígado. Y dice, ya se tienen problemas con él, hay que evitar el alcohol a toda costa. Concentrarnos más que nunca en la alimentación vegetariana. Aproveche la cuaresma. ¿Y qué le parece que la cuaresma se hace vegetariano? Y cuando llegue a la Pascua, se va a sorprender del cambio que hubo en su salud. Y si usted es católico, no solo cumplió con reglas, aunque creo que es los viernes, los días que les piden no consumir carne, pero usted hágase de cuaresma todos los días y verá el resultado tan diferente. Evitar los dulces, el azúcar también en nuestro organismo se convierte en grasa y entonces también en este caso va a afectar nuestro hígado. Y por supuesto evitar todas las fritangas, el estrés, los corajes, las emociones fuertes. Para esto hay que recurrir a todos los tipos de terapias que necesitemos, de constelaciones familiares, de sanación pránica, ejercicio, yoga, meditación, oración, todo lo que nos ayude a trabajar en nuestra parte emocional. Y por supuesto, en la herbolaria, dos fórmulas imprescindibles, no solo para cuando ya se tiene el hígado graso, sino también para cuando hay cualquier tipo de problema hepático y cuando se quieren prevenir, porque con las fórmulas de herbolaria no solamente hay que esperar a que tengamos un problema para utilizarlas. Lo hermoso de ellas es que las podemos consumir para prevenir los problemas hepáticos. Si empieza usted con cualquier problema hepático, pues ya puede consumir las dos fórmulas especiales para este órgano tan importante que es el principal laboratorio, es el laboratorio de nuestro cuerpo con miles y miles de funciones que cuando no trabaja bien, todo el resto de nuestro organismo se ve afectado. Es el hepatónic y el cardomariano. Estas dos fórmulas de herbolaria, hepatónic y cardomariano. 20 gotitas de cada una, juntas las dos, o sea 40 gotas en medio vaso de agua antes de cada alimento, tres veces al día. Si tiene ya problemas de hígado graso, tómelo, pues la va a tomar un año para que su hígado se limpie bien, pero ya no lo va a estar intoxicando porque la herbolaria funciona muy bien. Pero si por una parte la herbolaria está haciendo su trabajo y usted sigue dañando, lastimándose y consumiendo las cosas que dañan el hígado, pues bueno, damos dos pasos para adelante y uno para atrás. Y Janet, hoy hablando de esta depuración y desintoxicación y la manera de renovar nuestro organismo, les quiero presentar a la suramina. Suramina, así como se han aprendido el nombre de ginkgo biloba, de cardomariano, de castaño, de indias, de apagofito, de tantos nombres raros que yo les voy trayendo cada vez, pues ahora les traigo este nuevo nombre, suramina. Tiene un rol importantísimo en la desintoxicación del organismo de todo tipo de sustancias metabólicas que le pueden dañar, pero sobre todo de sustancias químicas, ya sea porque han sido ingeridas a través de cosas químicas que consumimos, de alimentos que vienen contaminados, de sustancias químicas que han sido inoculadas en nuestro cuerpo y que pueden tener efectos secundarios negativos como replicación de ADN y que lo hace fuera de control, como también evitar todo tipo de intoxicaciones. Esta suramina que se extrae de las agujas del pino blanco americano, en un momento les voy a dar más información porque hemos trabajado mucho con esta sustancia prácticamente ya un año para poder presentárselas a ustedes. Entonces, en este momento en que más que nunca la humanidad necesita un medio de depuración de sustancias químicas y de protección de nuestro organismo. ¿Y vienen gotas? Sí, Janet, vienen gotas. La suramina es el principal ingrediente activo, pero viene combinada también con anís de estrella e hinojo, lo cual lo hace más potente todavía para ayudarnos a depurar nuestro cuerpo y prevenir efectos secundarios tóxicos de todo tipo de sustancias químicas. Ya a partir de hoy puedo ir a los centros naturistas y pedir suramida, suramida. Suramina, suramina. A partir de hoy ya la encuentro en nuestros centros naturistas, en nuestros otros centros de distribución. Como apenas está saliendo a la luz, pues tardará unos poquitos días, pero ya en nuestros centros naturistas ya encuentra la suramina. ¡Vámonos al corte comercial! Soy Janet Arceo, estoy con Margarita Naturalmente. Margarita Naturalmente. Traigo hierbas hasta para la garganta. Traigo que hicimos para la hinchada. Ya me lo aprendí, Margarita. Suramina. Ahora sí, suramina. Así es, así es. Hay que tenerlo acá en la mente para que cuando lleguemos a alguno de los centros naturistas de Margarita lo pidamos. O bien, si vas a hacer tu pedido hoy vía telefónica, apunta los números de Margarita y ten suramina. Están preguntando si lo puede tomar toda la familia, Margarita. Sí, Janet, porque además es nutritiva, es riquísima en vitaminas C y en muchos antioxidantes muy poderosos. Y tiene un sabor exquisito, a diferencia de la mayoría de los extractos de herbolaria que luego se quejan de que no les gusta el sabor. Este les va a fascinar. Sabe delicioso. Suramina. Bueno, pues yo creo que muchos de ustedes en la página margaritanaturalmente.com, página que visitamos con mucha frecuencia, ahí nos vamos enterando de todo lo que Margarita va poniendo, porque con la investigación, como bien nos acaba de decir, ha estado investigando, investigando, haciendo la combinación exacta hasta llegar a este producto que ya desde hoy encontramos en los centros naturistas Margarita Naturalmente. Haces tu pedido desde la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com y también agrega suramina y empecemos a tomar este producto. Recuerda que Margarita siempre busca acercarnos a toda esa línea que ella ha creado desde hace muchos años y se van sumando más y más de estos que tienen el efecto ideal en nuestro organismo para mantenernos sanos, para en este momento reforzar defensas, pero en fin, hay para todo el organismo y para toda la familia. Entonces, si tú ya tienes urgencia de algún producto, pues ve más seguido ahí a Supernaturista. Hay tiendas por toda la República Mexicana, mi Margarita linda. Así es, Janet, son más de 100 tiendas y en algunas de ellas encuentro una góndola especial con toda nuestra línea de Margarita Naturalmente y en otras que no tenemos esta góndola especial, nuestros productos también están ahí presentes, distribuidos en las diversas secciones según el problema que está buscando atender. Pero ahí en Supernaturista no se encuentra y también me da mucho gusto decir que en la Ciudad de México, en las tiendas de Green Corner, estas hermosas tiendas que venden productos orgánicos, todos los productos que encuentra ahí son orgánicos, que es tan importante consumir orgánico para la salud. Y también Margarita Naturalmente ya es parte de estas tiendas de Green Corner, estas solo están en la Ciudad de México. También de una vez comento, Janet, que para las personas que están por el área de la Colonia San José Insurgentes, ahí nos encuentra también en Sagredo 97, Local 2, un espacio pequeñito pero muy lindo y con muy buena atención para estar accesibles por esa área para quienes están por ahí. Qué bueno que podamos dar todo esto que es, pues el punto de encuentro con los productos de Margarita. Recuerden que por teléfono a mí me encanta hacer mi pedido y llega todo. Hasta donde llega este programa, ahí llegan los productos Margarita Naturalmente. Marca el 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 5555-14-1785, repito, 5555-14-1785 y 5555-25-8741. Ahí va otra vez, 5555-25-8741. Y tenemos un WhatsApp que es ideal para que tú escribas ahí tu duda, el comentario, o solicites productos al 777-142-9984. Te atienden muy rápido, te contestan de inmediato. Recuerda tomar agua alcalina. Jim Water es la marca que yo les digo que es la que debemos preferir porque tiene en verdad mucha calidad. Con el sello Margarita Naturalmente, Jim Water en presentación de 600 mililitros o de un litro y está a la venta por todos lados. Yo lo compro en el Centro Naturista de Margarita Naturalmente para que toda tu familia tome agua alcalina. 8.5 en ese equilibrio perfecto de alcalinidad que da salud a nuestro cuerpo. Recuerda todos los libros de Margarita. Yo veo que Margarita está hoy ahí con belleza al natural. Hoy está acompañándote este libro que les recomiendo siempre. ¡Qué bueno es, Margarita! ¿Cuántos años ya lleva editado ese libro? Margarita deliciosas para el cuidado de su piel, su cabello, sus pies. Recetas que les van a encantar con puras sustancias, ingredientes naturales. Y hablábamos de la cuaresma y luego decimos, ¿qué hago? ¿Qué les doy? Pues, ¿qué les doy? El libro Nutrición Vegetariana trae muchas recetas, pero trae todos los principios de la nutrición. Es mi recomendación hoy. Creo que este libro hay que pedirlo hoy mismo, Margarita, si es que no lo tenemos. Lo deben de tener ahorita durante la cuaresma y de veras, yo les invito, aprovechen estos 40 días para comer alimentación vegetariana y van a sorprenderse de cómo por solo este hecho, en la parte espiritual ustedes manejenlo como quieran, pero este hecho en la parte física va a haber un cambio enorme en la salud de ustedes y de toda su familia. ¡Qué bonita oportunidad nos dan esta cuaresma de comer vegetariano! Verán que vale muchísimo la pena. Salud para ustedes, salud para el planeta. La ocasión más reciente que visité a Margarita, no tiene mucho, unas cuantas semanas, comimos unas hamburguesas vegetarianas que, bueno, estaban para chuparse los dedos. ¡Riquísimas, Margarita! Me encanta. Bueno, pues hay muchas opciones para comer sabroso y nutritivo. Recuerden los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, el más reciente de apertura, Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña del lado izquierdo. ¡Ay, qué bonito está este centro! Abre de lunes a domingo y el teléfono es 5517-4185-93. Llama para Gagacita y vayas a los servicios que se dan allí en ese Centro Naturista, al igual que en el norte de la ciudad, en Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista, teléfono 5591-36247, 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Álvaro Obregón 213, Casi Esquina con Insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón, teléfono 5552-08-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, teléfono 5555-116499. Para ir a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, para ir a constelaciones familiares. Oye, Margarita, acupuntura, masajes, los tratamientos corporales, faciales y la hidroterapia de colon. Limpiar el colon es el primer paso para la salud y calidad de vida. Un colon sucio, lleno de desechos, que a veces se petrifican y se adhieren a las paredes del impestino, causando una severa diverticulosis. Y de ahí viene una autointoxicación continua, la sangre sucia, y con esto, depresiones, dolores de cabeza, mal aliento, por supuesto, y todo tipo de problemas de salud. Limpiar el colon a profundidad con esta técnica maravillosa. Por lo menos una vez en la vida, lo ideal es que lo hagamos una vez al año y verá qué cambio tan hermoso. Fíjate, Janet, qué bonita propuesta sería. Limpiar el colon empezando la cuaresma, comer vegetariano toda la cuaresma, y luego ya decide, luego dice, ya, ya, quiero volver a comer carne, pues usted ya lo decide con toda libertad. Pero dése la oportunidad de vivir 40 días en su vida vegetariano y verá por qué yo les tengo tantos años insistiendo en compartirles esta experiencia que yo, por fortuna, soy vegetariana desde los 11 años aproximadamente. Pues saquen la cuenta, ya voy a cumplir 70. Y vean la que chula está. Todos los días doy gracias a Dios por eso, porque me enseñaron mis padres a ser vegetariana. Y yo así lo enseñé a mis hijos, a mis nietos ahora, y todos estamos felices por esa experiencia. Vívalo aunque sea esta cuaresma. Verá que vale muchísimo la pena. Por eso el libro, Nutrición Vegetariana, pídanlo ahora mismo o vayan y adquiéranlo, porque de verdad es nuestra recomendación. Oye, Margarita, cuéntanos más de este producto que hoy nos trajiste, y repito, que se llama Suramina. Es más, el domingo le vamos a dedicar el programa, ¿no? Claro que sí, Janet. Déjenme decirles que no es que estamos descubriendo nosotros el hilo negro. En nuestro equipo de trabajo en Margarita, naturalmente, que tenemos un gran equipo en todo tipo de especialidades, esta es una medicina ancestral que tiene más de 100 años utilizándose. Incluso está reconocida por la OMS en el tratamiento de la enfermedad del sueño y para ayudar a revertir el autismo. Esto ya, la Suramina ya está aceptada a eso. Resulta que nosotros en la búsqueda de cómo apoyar en esta etapa de la vida del ser humano, en que más que nunca hay necesidad de depurar el organismo, de detener sustancias químicas, digamos, de revertirlas para que no hagan daño en nuestro organismo, sustancias químicas que a veces adquirimos a través de los alimentos, del aire, del agua, que se inocula en ciertos medicamentos, en ciertas sustancias. Cómo ayudar al organismo a revertir todos esos efectos secundarios. Y fue que en todos los estudios que recientemente, más y más científicos, con esta preocupación, se han enfocado en qué utilizar para ayudar a evitar que se formen coágulos en el organismo, evitar que haya replicación de nuestro material genético descontrolada. Pues la Suramina ha dado resultados maravillosos. Y en la combinación que la tenemos, óptimamente, que es, repito, la Suramina como el principal ingrediente, casi el 80% de ella, y el resto, anís de estrella e hinojo. Y entonces se obtienen resultados. A todo mundo nos beneficia porque nos desintoxicamos, depuramos nuestro organismo. Oye, Margarita, y para terminar, quiero invitar al público que se sume a la Fuerza de Ventas de Margarita Naturalmente, porque pueden ustedes vender los productos, obtener un muy buen descuento, ir haciendo su negocio y, bueno, pues mejorar la salud de muchas personas. La primera ventaja, Janet, al ser parte de nuestra Fuerza de Ventas, es que ya todo lo que adquieres para ti y tu familia, porque los productos te funcionan, los quieres, los sigues comprando, es que vas a obtener siempre ya un muy buen descuento para lo que tú consumes. Y el siguiente beneficio es que como en automático los recomiendas porque te sientes bien, la gente te pregunta qué estás haciendo, que te ves muy bien, pues los vas recomendando y solito el negocio se va haciendo, va creciendo ahí como una bolita de nieve y es ganar, ganar para ti, para los demás, en salud y en economía. Así que les recomiendo mucho que pidan informes. A los teléfonos que ya diste, Janet. Gracias, Margarita. Y recuerden que siempre hablamos de educarnos en la salud. Eso. Cuídense mucho. Mucha salud para todos. Mucha salud para todos. Eso. Continuamos. Margarita Naturalmente En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de la confianza en mí mismo. Yo no sé qué tienes tú Hola amigos de La Mujer Actual, soy Araceli Mota, directora de Arimagen y soy tu asesora en imagen. Hoy te quiero hablar de la elegancia y también te quiero dar algunos tips o sugerencias para que proyectes una imagen elegante. La palabra elegancia viene del latín alie, que quiere decir elegir y en este caso te invito a que elijas lo mejor para ti. Eso ya de entrada es elegancia. Trata educadamente a todos los que te rodean. Sé una persona integral, por lo que el autoconocimiento en este caso abona a que tengas una comunicación más asertiva y te verás como una persona elegante. Otro punto sería los conocimientos. El tener conocimientos también proyecta que seas una persona elegante y te ayuda a tener más información que te permite interactuar y opinar en diferentes temas, por lo que cada día aprende algo nuevo. Te invito también a que tu look te quede a tus proporciones, ya lo hemos dicho en otras entrevistas también hablando de tipología de cuerpo. Por último y no menos importante, mantén siempre una postura correcta. Esto es, fíjate cómo estás sentado, que siempre se vea con rectitud, con seguridad, que tus hombros estén perfectamente alineados y también cuando camines vas a proyectar elegancia, enviando esos hombros ligeramente hacia atrás y viendo siempre de frente, nunca hacia el piso. Entonces date cuenta, elegancia no es una inversión económica para verte bien, sino que es una autoobservación constante de tu imagen. Te espero en la siguiente recomendación. Cuídate. Cuídate. Me sé esta y me sé todas las canciones de los hermanos Carrión y quién no, quienes vivimos esa época, los sesentas. Los setentas. Y bueno, es que llegaron y se quedaron en el gusto del público. Los quiero con el alma y tengo en la línea telefónica a mi querido güerito Carrión. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Sigo siendo tu fan de tu programa y de todos tus comentarios. Te mando un abrazo y un beso. Igual, Ricardo. Estoy feliz. Me llegó la información de que arranca la caravana del amor. Oye, vamos a celebrar 61 años de carrera de los Carrión. Sí, hombre, fíjate, se dice fácil, pero qué bárbaro, ya pasó el tiempo. Bueno, mira, mientras sigamos cantando bien y la voz no cambie y que el grupo siga tocando bien, pues está bien. Y además, cuando ustedes no cantan, nosotros cantamos. Tú te puedes quedar callado y ahí está el público. Es el truco del artista, ya sabes, cuando ya no le llegan las canciones, ponen a los demás a ver con el micrófono y canten todos. Oye, no, estoy encantado. Mira, les voy a invitar porque el día 5 de marzo, el próximo sábado, vamos a estar en el Teatro Nuevo Silvia Pinal, que está ahí en Versalles. Es un teatro muy bonito. Y vamos a estar trabajando con compañeros como la Tropa Loca, que son muy buen grupo, te acuerdas, los gruperos. Y los terrícolas, que también son muy románticos. Los boletos ya están en taquilla y en tusboletos.mx. Así que yo creo que podemos armar una gran noche de Caravana del Amor. 5 de marzo, 7 de la noche, Nuevo Teatro Silvia Pinal, Versalles 27 en la Coronia Juárez. Va a estar muy bueno este encuentro después de cuánto tiempo de no estar en el teatro. No, claro, va a estar padre, aparte. ¿Cuánto tiempo se insumita el escenario? No, pues ya tengo la pandemia, llegó un momento que como no cantábamos, entonces un día como se iba a cantar y dije, oye, qué varo, ¿qué pasa con mi voz? Se oye como de muy viejito. Entonces, no, ya me puse a ensayar y ya me salió la voz bien, afortunadamente. Es la falta de práctica, ¿eh? Entonces, sí. Claro, claro. Oye, ¿cómo está armado? ¿Cada quien tiene su tiempo? Sí, cada quien tiene. Por ejemplo, la Tropa Loca su tiempo, los terrícolas su tiempo, los carrión su tiempo. Sí, exactamente, cada quien tiene como 40 minutos ahí para, no hacerlo tan pesado, 40 minutos de show, entonces cantan las canciones más importantes, ¿no? Y les que te piden el público, nosotros no hacemos programas, sino a ver qué canción quiere y se las cantamos para que estén contentos, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo está tu hermano? Cuéntame. Sí, Lalo, muy bien, afortunadamente bien. Ahí andamos los dos ahí cantando. Lalo, lo que pasa es que no tiene la cultura del teléfono, ¿ves? Ya lleva siete teléfonos perdidos y, ¿cómo se llama? Y cuando quiere hablar se mete a WhatsApp y cuando quiere, no sabe todavía manejar el teléfono. Tiene un teléfono de 20 en su cuarto que ahí habla de eso. Por eso, eso ya no sirve. Oye, Ricardo, querido, entonces esta es la oportunidad de oro, porque seguramente ahora este año que ya empezamos a los conciertos, el público ya también quiere salir así como los artistas, cantarle a todos sus fans. Pues entonces ya creo que empezarás giras y empezarán todo, ¿no? Sí, claro, ya tenemos dos giras ahí para en mayo, vamos a Aguascalientes, a varios lugares y con otros grupos también funcionando, haciendo varias campañas aquí. Y con este Enrique Gou, que nos maneja muy bien, pues entonces vamos a tener varios trabajos, mucho trabajo. Este es de Enrique Gou, ¿verdad? Esta caravana del amor es de Enrique Gou. Qué bueno que los juntó. Este Enrique Gou, sí. A ver si dispara algo ahí, una comida, algo después. Oye, que dispare, pero no nada más en defensa propia. Oye, pues entonces vamos a repetir al público la caravana del amor, en donde vamos a celebrar los primeros 61 años de carrera de los Carrión. Pues será el 5 de marzo, 7 de la noche, Nuevo Teatro Silvia Pinal, Versalles 27, Colonia Juárez. Recuerden los boletos en taquilla y en tusboletos.mx. Más informes, voy a dar un teléfono, 5516267243. Estarán los terrícolas, la tropa loca y nuestros queridísimos hermanos Carrión. Mi querido. Oye, muchas gracias. Bueno, te quiero. Dale un beso a Lalo de mi parte. Cómo no, yo se lo doy. Y te mando un beso a ti también y a todo tu equipo, que es una maravilla. ¿Ok? Te queremos siempre, Ricardo. Te queremos igualmente. Que haya mucha salud para que nos veamos muy pronto y nos abracemos y cantemos y bailemos, ¿sale? Claro que sí. Un beso, Janet. Adiós, güerito. Uy, qué gusto platicar con Ricardo Carrión, el güero Carrión. Ahora vámonos a lo que sigue. Este mensaje es para mis amigos que sufren de colitis, gastritis, reflujo, estreñimiento o tal vez que ya padecen diabetes. Este mensaje es muy importante para todos ustedes porque científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un producto 100% natural llamado fibra de maguey. Para ello está con nosotros Eduardo Frías. Nos va a platicar de el precioso, pero de verdad afamado producto fibra de maguey. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Muy buenos días. Adelante, por favor. Claro que sí, Janet. Muy buenos días a todo tu público y a ti también, por supuesto. Gracias por la invitación. Vamos a platicar de esta planta muy mexicana llamada fibra de maguey. Fíjate que en México, Janet, somos uno de los países con más problemas de enfermedades gastrointestinales por los malos hábitos alimenticios, ya que no comemos a nuestras horas, comemos todo lo que nos encontramos en la calle, tortas, tacos y seguramente eso nos va a provocar problemas de gastritis, colitis, peor aún, diabetes. Pero científicos mexicanos egresados del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un producto 100% natural con más de 10 años de investigación llamada fibra de maguey. Esta planta mexicana que tiene muchas bondades para la prevención de problemas gastrointestinales y personas diabéticas. Y es una fibra dietética que proviene del maguey, ya que se extrae directamente del agave y a través de un proceso de fermentación se saca esta fibra. Es un polvito muy refinado que se disuelve muy fácilmente, Janet. Y recuerden, ¿a quién se lo estamos recomendando? Vamos a repetir, Eduardo, por favor, para personas que padecen colitis, gastritis. ¿Qué más, Eduardo? El reflujo de entrada nos va a fortalecer nuestra flora intestinal. Vamos a poder evitar el consumo diario de enfermedades graves como un cáncer de colon, ya que actúa como un probiótico. Es decir, ayuda a reducir los niveles de bacterias que causan enfermedades en el intestino. Alivia el estrenimiento. Ahí a prevenir infartos al corazón, ya que regula el colesterol malo y los triglicéridos. Es un producto ideal para personas que diagnosticaron o tienen diabetes, ya que es excelente oxidar en controlar estas altas y bajas de glucosa en sangre. Hemos tenido casos de personas que, bueno, pues ya se inyectan insulina de una a dos veces al día y comienzan a anotar poco a poco, disminuyendo el suministro de esta hormona. Gracias a la fibra de maguey, sus páncreas empiezan a trabajar de forma natural. Es decir, comienza a generar la insulina en las concentraciones que su cuerpo necesita, logrando así calidad de vida. Bueno, y aparte es importante mencionar quién lo avala y también dinos cómo se toma, Eduardo. Estos avales es muy importante, ya que es porque no es un producto cualquiera, es mucha gente de investigación. Está avalado por el Centro Antidiabético México, cuenta con certificado COSET y no se contrapone con ningún medicamento. Recuerden, esto no es un producto milagro, es un producto que no tiene que suspender medicamentos. Paralelamente a esto, van a haber mejoras en su organismo, ya que no. ¿Tenemos alguna promoción especial para el público de La Mujer Actual, Eduardo? Como siempre, ya les vamos a consentirlos, anoten bien, un mes de tratamiento de fibra de maguey es de solo 350 pesos. Pero hoy se van a llevar ocho meses de tratamiento por tan solo 1,899 pesos. Escucharon bien, no un frasco, ocho meses de tratamiento por 1,899 pesos, llamando al 55, 17, 13, 76, 35. Pero si son de las primeras 25 personas en llamar y que dirían que escucharon la promoción de La Mujer Actual, les vamos a obsequiar que creen el doble de tratamiento, es decir, no ocho meses, 16 meses por 1,899 pesos, llamando al 55, 17, 13, 76, 35. Lo pide hoy, mañana está en la puerta de su casa, lo puede pagar a meses sin intereses en efectivo. En fin, damos todas las facilidades, Janet. Bueno, pues escucharon, el precio por un mes de tratamiento de fibra de maguey es de 350 pesos. El día de hoy se llevarán ocho meses de tratamiento por solo 1,899. Ah, pero si hablan en este momento y dicen que lo escucharon aquí en La Mujer Actual, se llevarán ocho meses más completamente gratis. El teléfono es para que lo pidan ya, 55, 17, 13, 76, 35. Recuerden, siempre es mejor prevenir y que sea con productos serios, investigados por gente del Politécnico Nacional. ¿Quiere más información de los productos? Pues es muy fácil, entra a investigacionestecnologicas.com. Gracias, Eduardo, que estés muy bien y hasta mañana. Muy buen día, gracias. Sigan con nosotros, esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros, 55, 51, 66, 34, 05 y 800, 800, 14, 70. Qué guapa es la gente luminosa. Hoy tengo el gusto de que juntos entremos a la historia de una mujer, una mujer actual. Ahora que vamos rumbo a esta fecha tan emblemática en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, yo quiero hablar de mujeres que tienen un mensaje que entregarnos. Es el caso de Cecilia Vences. Ella me localizó a través de Messenger. Empezamos a platicar. Me dijo, Janet, escribí un libro. Janet, quiero que lo conozcas. Me lo mandó por correo, tardadito, pero llegó. Ya lo tengo en mis manos. El libro se llama Me guste o no, mañana sale el sol. El título es precioso. Si hubiéramos conocido a Cecilia hace algunos años, yo no podría decirte que ella es licenciada en Derecho, en Derecho de lo Familiar, y actualmente está cursando la maestría en Juicios Orales, Familiar y Civil. La vida la empujó a estudiar y la historia de Ceci vale la pena ser contada en el libro, que ojalá que muchos de ustedes quieran leer, Hombres y Mujeres, y hoy la tengo aquí para que nos platique algunos aspectos. Ceci, un abrazo allá hasta Michoacán, donde vives. ¿Cómo estás, Ceci Chula? Hola, Janet. Pues muy contenta, feliz de estar aquí contigo, y bueno, tratando de compartir un poco de la historia que viví. Sí, porque tu historia es fuerte, tu historia, lo que narras en el libro, habla de la ilusión de una mujer que quiere construir una familia, ¿verdad? Así es. Cuéntale al público. Así es. Pues mira, Janet, yo me caso con esa ilusión, porque es una ilusión, no es algo que realmente se llevó a cabo, realmente. En partes nada más. Me caso con una persona que conocí al poco tiempo, creo que a los dos meses ya estábamos casados, llegan mis hijas, pero en esos cinco años de matrimonio hubo infidelidades por parte del papá de ellas, a más no poder. Hasta con amigas, después ya caí también en cuenta de eso. Pero ahí yo creo que fue el ¿por qué te casas con alguien sin conocerlo? ¿Por qué tienes tanta necesidad de formar una familia? Porque tú necesitas algo que desde la infancia pues vienes con una carencia. Entonces, al no tener unas bases sólidas para poder buscar una pareja, bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Ahí no quedó todo. ¿Qué pasó después de que nos separamos? Un divorcio tormentoso de cuatro años y medio en un sistema judicial que teníamos que acreditar hasta una causal para podernos divorciar. Entonces, fue una historia realmente muy difícil que me llevó a tener una situación precaria económicamente, pero a la vez descubro mi vocación. Ahí yo con secundaria nada más, no tenía trabajo, no tenía casa, pero descubro que amo el derecho y me propongo firmemente que una vez que terminaba mi juicio me iba a poner a estudiar derecho. Lo logro, terminamos el juicio y me dedico a estudiar lo que seguía, preparatoria, universidad, termino la carrera de licenciada en derecho y ahora estoy por finalizar mi maestría en juicios orales familiar y civil, como bien lo comentaste. Así que es trabajo, trabajo y vamos a trabajar, pero con un rumbo fijo. No nada más es trabajar por a ver qué se me ocurre o algo, es trabajar por un objetivo realmente que sea importante en la vida y ese objetivo era importante para mí. Así que esa es parte de la historia que les narro aquí en este libro, tanto cómo llegué al matrimonio, pero cómo pude salir adelante de un divorcio tan tormentoso de cuatro años y medio. Y quiero decir que es un libro publicado por una mujer también, admirable, queridísima, Rosa María Porrúa. Así es. En el libro. Es un libro que vas a leer muy rápido, es un libro de 124 páginas, es un libro que duele, hay muchas etapas de esta vida que nos narra brevemente hoy Ceci en el poco tiempo que tenemos para esta entrevista, pero que te llevan a situaciones como, por ejemplo, tú querías estudiar, tú querías trabajar, pero tú eras de esas mujeres a las que el hombre les decía, no, 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 porque si tú te vas a trabajar por ahí, encuentras a alguien y me dejas. No, 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 y tú tampoco estudiar. Y entonces tú le hacías caso, te convertiste en una buena ama de casa, sí, tenías comidita caliente, te dedicaste a tus hijas, está bien. Bien, digo, yo no critico a las mujeres que hacen eso, al contrario, está muy bien. Lo que pasa es que tú estabas obedeciendo esas órdenes de este hombre que pensaba que tú ibas a hacer lo que él ya estaba haciendo. Él estaba pensando que tú podrías ser infiel cuando él ya estaba haciéndote infiel. Y una serie de cosas que narras, amigas tuyas con las que él se relacionó, y que tú con mucho valor enfrentaste a los dos. Ceci, qué verdad, te metiste en unas. No supe ni cómo, Janet. O sea, ya estando adentro, el decir, se está acabando mi matrimonio, en el que yo creí, consagré una vida, como bien lo dices. Me dedico al hogar porque es una parte que amo hacer, ser mamá y ser realmente esa mujer de hogar. Pero también tenía otra parte que me hacía falta. El estudiar, el crecer como persona, como mujer. Entonces, cuando yo descubro eso, yo dije, ¿sabes qué? Basta. Te he hecho caso en esas chantajes psicológicos de no trabajes porque pues la niña, no estudies porque no tengo dinero. Pero dices, ok, aquí me he quedado firme, sintiéndome triste por esa parte. Pero tampoco voy a permitir que a esas alturas, que tú ya estás relacionado con otra persona, me quiera seguir humillando, tratando de sobajar, porque dije, ya no más, hasta aquí llegamos. Y fui los emprendí a los 12. Y dije, a ver, las cosas claras. Y desde ahí, yo ya sabía que me tenía que ir, que teníamos que mudarnos con las niñas. Pero sin dinero, sin dinero, porque no tenías nada. Es que ese es el mensaje que quiero que le des. Hay mujeres que dicen, sí, pero ¿cómo me voy si no tengo con qué? Es decir, me tengo que aguantar, porque si no lo aguanto, pues nos morimos de hambre mis hijos y yo. ¿Qué hiciste en ese momento, Ceci? Buscar herramientas, Yanet. O sea, ¿cómo me voy a quedar por mi taco y por mi techo? Para que alguien te haga y te vuelva. Al fin de cuentas, el día de mañana a lo mejor me iba a enfermar. ¿Y de qué valía el que mis hijas vivieran en una farsa de familia que no existía? Entonces yo dije, me voy. No tenía ni la menor idea de cómo iba a empezar, pero de que tenía la tranquilidad, de que yo como madre quería estar con estas niñas, sacarlas adelante, formarlas como mujeres de bien. Esa era mi convicción. Así que me fui, caigo a la casa de una amiga que también, después era un peritaje psicológico, él reconoce que también tuvo una relación con ella. Y dije, ¿sabes qué? Ya no más. Me voy a un lugar que estaba muy lejos del poniente, me voy al norte de la ciudad. Vivo en una condición precaria. Dormíamos en nuestra ropa, nos cobijábamos con una sabana que se quede de la casa donde vivíamos, porque también hay que decirlo, él me comenta o me amenaza antes de salir. Si te llevas algo de la casa, te acuso de ropa. Y yo como no tenía conocimiento ni de derecho, ni de nada, dije, no, pues mejor dejo todo. Me fui con la ropa que teníamos nuestras hijas y yo y con mis hijas. Fue todo. Pero me fui abriendo camino. Vender naranjas, hacer aseos, pedir ayuda. O sea, el chiste era no quedarme sentada llorando porque ya no tengo nada más que hacer. Era pedir ayuda. Entonces, año y medio que estábamos en el juicio, más o menos, yo literalmente sentí que ya me iba a morir. Me volvía loca, ya no sabía qué hacer. Tenía una ansiedad de verdad, pero ya me estaba sobrepasando. Llegué a un punto donde la gente me decía en la calle, es que esta mujer es anoréxica. No, no era anoréxica. Tenía tantos nervios y tanto miedo que me bajé bastante de peso. Yo a mí misma. Tengo la suerte de conocer a una psicoanalista previa, antes del divorcio. Y le hablo. Y le dije una noche, doctora, me estoy muriendo. Ya no sé qué hacer. Me dijo, ven para que trabajemos tu divorcio. Doctora, no tengo para comer. Tampoco voy a tener para pagarle los honorarios. Y me dijo, te dije, ven a trabajar tu divorcio. No ven y paga. Eso es ser una persona afortunada. Porque aunque esté o estuve en una situación tan complicada, buscando oportunidades y formándolas, mira, lo logré hacer. Si no hubiera ido de la mano con esta psicoanalista, sí hubiera salido del divorcio. Porque al fin de cuentas se tenía que resolver un día. Pero internamente me hubiera quedado con un, no sé, una situación tan difícil que eso también hubiera absorbido a mis hijas. Entonces, el mensaje también es aquí en el libro. No nada más es lo legal. Tenemos que cuidarnos la salud mental de nosotros para también para con los niños. Y eso fue una de las herramientas más importantes que logré hacer durante el divorcio y que me sirvió para un futuro. Años luz de ese divorcio. Ahora esas dos niñas que una tenía cinco años y una tenía un año, una va en la universidad y la otra va en la preparatoria. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué te ayudó con tus hijas, Ceci? ¿Cómo le hacías para estudiar, para todo lo que tuviste que hacer cuando las niñas estaban chiquitas? ¿Quién te ayudó? Pues, mira, vivíamos en casa de mi mamá. A veces ahí las dejaba. No tenemos una muy buena relación o más bien no había una relación realmente cordial. Pero a veces te tienes que callar ciertas cosas porque es necesario para poder hacer otras. Mi hija, la mayor, a veces tenía que salir de la primaria y ella misma tenía que pasar el kinder por su hermana. No se la quería andar. Es que estás muy pequeña. Y mi hija decía, por favor, mi mami está trabajando. Mi mami no puede venir. Ahora que ya lo vemos a la distancia. Sí, a veces me dan ganas de abrazarlas todavía más. Pero ¿sabes qué? Me siento orgullosa porque estas niñas no se derrumpan con cualquier cosa. Y tienen una convicción clara de vida, de decir, tenemos ganas de hacer más. Ser profesionistas como tú, pero también dar lo mejor de nosotros para la vida. Entonces, al cortar, Janet, cosas mías. Yo, como una mujer que venía de una familia donde no te apoyan, no te ayudan, lo cortas. Y ahora mis generaciones que son, empezando por mis hijas y las que vengan, ¿sabes qué? Quiero que sean generaciones de mujeres valiosas, íntegras, pero sobre todo que tengan ganas de salir adelante, pero de una manera sana mentalmente y sobre todo a la larga físicamente. Ceci, tu testimonio. El libro Me Guste o No, Mañana Sale el Sol. ¿En dónde lo encontramos? Para las personas que quieran leerte, ojalá que haya muchas personas interesadas en leer tu libro. Cuéntame. Gracias. Estamos en la página de Me Guste o No, Mañana Sale el Sol, en Instagram como en Facebook. Ahí lo pueden pedir. Llega, como tú bien les dices, hasta su domicilio, sin problema alguno. Lo pueden adquirir en librerías como Porrúa, Gandhi, Amazon, está en Gombi, está en el extranjero, en Europa, en Centroamérica. Hay muchos lugares donde ya actualmente se ven. ¿Qué tal se mueve esta mujer? ¿Qué tal se mueve esta mujer? Se llama Cecilia Bences. Ella nació aquí, en la Ciudad de México. Y ahora ya se compró su casita, por eso vive allá en Michoacán. Y véanla, ahí va. Yo creo que es un testimonio que yo tenía que presentar en este programa para que vean que cuando se quiere, se puede. Puedes estudiar, puedes salir adelante. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero necesitamos entender que cuando ya algo no funciona, si tú tienes por dentro la necesidad de salir de ese lugar, de esa cárcel, debes hacerlo por el bien tuyo primero y por el bien de tus hijos. Gracias, Ceci. No estamos apoyando el divorcio, ¿no? Pero hay momentos en que no hay otra salida. Te quiero, Ceci. Redes sociales rápidamente. Me guste otro mañana sale el sol, Instagram y Facebook. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias a tu auditorio. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. ¿Qué tal el testimonio de Ceci? Sí, verdad que sí. Era importante escucharla. A mí se me, de verdad se me hace un nudo en la garganta. Nos quedamos platicando todavía un ratito más en lo que entró el corte comercial. Me dice que ella me escuchaba por radio. Cuando estaba pasando por esos momentos que vamos a cumplir cuatro décadas y a mí me emociona cuando me cuenta ella que al lado de su papá escuchaba este programa. La Mujer Actual. Cuando diferentes colaboradores de este mismo programa decíamos, sales adelante. Este dolor que estás pasando ahora no te mata, te fortalece. Continúa. Y decía esas palabras, no las voy a olvidar jamás. Por eso para mí era importante localizarte, Janet. Y ves cuando quieres. Y ella me localizó por Messenger. Me dijo, Janet, quiero mandarte el libro. Le di la dirección a donde me lo mandara. Insistió. Y de veras que a mí me motiva escuchar mujeres como Cecilia. Cecilia Vences. La volvería a tener en el programa porque quedaron muchas cosas en el tintero. Ahora, vámonos a otra cosa. Dale vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Fíjate que hoy tengo el gusto de saludar a mi amiga la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que ustedes conocen muy bien. Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con especialidad en foniatría y audiología. Directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México. Porque justamente mañana, jueves 3 de marzo, el Centro de Foniatría nos está invitando a vivir este que será el Día Mundial de la Audición. Mi querida Rosa Eugenia, ¿cómo estás amiga, doctora, querida y afamada? Es un gusto estar contigo, con tu equipo, con tu audiencia. Bueno, siempre es un honor compartir con todos ustedes estos eventos porque son eventos muy importantes para todo ser humano. Y ahorita hay una campaña muy importante de la Organización Mundial de la Salud y de los médicos que a eso nos dedicamos. Para educar a la población y decirles, oír de por vida es escuchar con atención lo que les vamos a platicar el día de mañana. Y claro que ahorita vamos a platicar contigo. Qué bueno que hablemos del tema. Hasta una película que ya está ganando muchos premios a nivel internacional en donde está Eugenio. Se habla del tema de la audición, de la falta de audición. De esas personas sordas, pero también sordas y mudas. Bueno, es todo un tema, todo un tema. Por eso es importante que nos lleves a este día, que será mañana. Realmente no tenemos conciencia de lo que es la audición, ¿verdad? Porque pues oímos y ya, lo damos por hecho. Sí, exactamente. Y sobre todo que médicamente, pues acuérdense que la medicina está con toda la etapa preventiva y de detección temprana. Y eso desde que nacen los bebés, tenemos ya el tamizaje auditivo, donde desde el hospital, desde el cunero, se checa cómo está el nervio auditivo. Y se le debe dar seguimiento a través de los papás, a través de los médicos pediatras, de los médicos audiólogos. Pero hay muchísimas cosas que se pueden prevenir. La OMS calcula que si nosotros no ponemos un alto, nosotros como sociedad civil, no nada más los médicos, ponemos un alto, por ejemplo, a que se atiendan las infecciones adecuadamente desde los bebés, las infecciones de oído, las infecciones de vías respiratorias, que después la exposición que tenemos a sonidos fuertes y constantes, con los audífonos, con la música, en las fiestas, en los conciertos, en los antros, pues va a llegar un momento en que va a haber millones de seres humanos que van a estar sin audición. Y la audición es muy importante, como tú lo señalabas, porque nos permite comunicarnos entre nosotros. Al bebé le permite estar desarrollando sus emociones al oír la voz de los papás, pero también desarrollando su lenguaje, desarrollando su inteligencia y desarrollando más adelante su aprendizaje y su voz. ¿Y qué pasa con las personas adultas que empiezan a perder audición por causas hereditarias, por causas degenerativas, por enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, por ejemplo, por herencia en la autoesclerosis, por medicamentos que dañan al nervio auditivo, por traumas acústicos, que es el trauma que nos da el ruido excesivo o los ruidos muy agudos, como los cohetes, por ejemplo, los disparos de arma de fuego y, por supuesto, pues el ruido industrial que muchas veces los trabajadores, aunque tengan protección, no lo usan. Los músicos que están con una orquesta o con un mariachi tienen que estarse checando. Entonces es importante que señalemos que los adultos también van a tener problemas emocionales muy severos porque ya no se van a sentir seguros de lo que están oyendo y entonces lo que decimos nosotros no oye, pero sí compone. Y esa es una tragedia para las personas porque pierden seguridad personal y ya no les interesa mucho estarse comunicando porque o hay burlas de parte de los familiares o simplemente, pues como no tuvieron toda la conversación, mejor se aíslan. Y el estigma que hay de no usar auxiliares auditivos, de los problemas económicos que causa una persona que no oye en el trabajo, también son muy importantes. Los riesgos que se corren. De una manera que queremos platicar de todo esto muy a fondo porque cada uno de nosotros debemos de responsabilizarnos y no tener miedo ni pena. Hay situaciones de salud que si las detectamos a tiempo vamos a estar controlando todo, dando rehabilitación, dando consejos, dando tratamientos médicos porque hay muchísimas áreas médicas que se ocupan de esto. Por ejemplo, las infecciones de oído, está el médico otorrinolaringólogo que también canaliza al médico audiólogo para tener un control estricto de la audición. Muchas veces ahorita con el coronavirus nos quedan zumbidos cuando tuvimos la enfermedad COVID-19 y nos baja la audición o virus que entran, los virus gripales que nos visitan cada año, que se van sobre el nervio auditivo y de repente es como si nos quitaran toda la audición. Todo esto es importante de señalar. El mareo, el vértigo, todo se desequilibra cuando hay un problema auditivo. Por eso hay que escuchar, y de verdad lo digo con mucha intención, ahora que estamos hablando del día de la audición, todos los trabajos que se van a llevar a cabo. Ese es un oído por dentro. Ojalá que nos estén siguiendo por Facebook Live. Por ejemplo, está la oreja. Aquí está lo que llamamos membrana timpánica o tímpano. Que importantísimo, no se deben de limpiar los oídos con nada, solo con los codos. Y como no caben, pues solamente con el dedito se limpian la oreja. Después siguen los huesecillos, que es donde las infecciones de los niños pequeños fácilmente se pueden echar a perder esos huesecillos. Y esta de aquí, que es la trompa de eustaquio, que está atrás de la nariz y que comunica directamente a los huesecillos, que es cuando nos sentimos como tapados de los oídos. Y por supuesto, lo que tú decías, está el nervio del equilibrio con los canales y también el caracol, donde está el nervio auditivo. El nervio auditivo tiene también de vecino al nervio vestibular. Por lo tanto, lo que comentas es fundamental. Mareo, vértigo, zumbidos, que es el tinnitus. Baja de audición, rápido, son alertas, en donde el paciente rápido tiene que ir al especialista. El estudio de la audición es la audiometría, no es costoso, no es invasivo. Se puede hacer desde los dos o tres años de edad. Y bueno, pues los esperamos mañana, es muy importante. A ver, cuéntanos, ¿qué van a hacer mañana para que nos informemos todos en este Día Mundial de la Audición? ¿Qué organizaste? Hasta cinco de la tarde, la doctora Andrade, que ella es médico audióloga, pero también filósofa y psicoanalista, nos va a hablar de la relación audición-lenguaje, conocimiento y realidad. Después yo hablo de lo que es el lema, oír de por vida, escucha con atención. Hablaré de prevención para todos aquellos trabajos donde están lugares ruidosos, pero también para nuestro comportamiento, porque mientras menos nos expongamos al ruido de entretenimiento, más tiempo vamos a tener nuestra audición bien. Después, a las seis de la tarde, está la maestra Miroslava Cisne, que ella es abogada en Propiedad Intelectual y Derechos Humanos, que va a hablar de la discriminación que sufren las personas con discapacidad auditiva y los perros de asistencia, dando pie a la mesa redonda, donde está la Fundación K7, que va a hablar de los perros señal, que son aquellos perritos maravillosos que le ayudan a la persona con discapacidad auditiva, a la alerta sísmica, a que algo está sucediendo a través de los ruidos. Y esto vamos a tener de la Fundación K a la directora general Leticia Muñoz, tenemos a la médico veterinaria zootecnista y etóloga, que es Ana Isabel Cue, y a dos personas que tienen niños con perros señal, que son Isis Medina y Teresa Escorza. ¿Cómo entramos? Va a estar abierto al público, es gratuito totalmente. ¿Pero en dónde? Y van a conectarse en YouTube, en nuestro canal, que es DRA, Espacio de la Voz. Pero si ustedes se meten a la página centrodefoniatría.com, directamente se conectan, está Día Mundial de la Audición, y va a ser muy, muy grato tenerlos, aclarar sus dudas, y hacer una conciencia a la población mundial, porque en todo el mundo se va a estar hablando de esto. Y ustedes lo están haciendo muy bien aquí, aquí en México. Y lo que se hace aquí, se distribuye a todo el mundo. Doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, un abrazo, y estaremos conectados mañana, en el Día Mundial de la Audición. Te queremos. Un abrazo, y a cuidar los oídos, a tu glorioso equipo, y a toda tu maravillosa audiencia. Janet Arceo, y la mujer actual, está cerca de ti. Llámanos, 5551-66-3405, y 800-800-1470. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual. Hoy tengo el gusto de recibir a mi queridísima Luisa Altamirano, coach de negocios y conferenciante motivacional, licenciada en Administración de Empresas por el ITAM, con maestría en negocios internacionales, coach ontológico y coach de alto rendimiento. Certificada, pero por todos lados. Tú la ves, ahí todos sus diplomas, todas las cosas que ha estudiado, y sigue estudiando, mi Luisa querida. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Bien? Buenos días. Buenos días, querida Janet. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Se acerca el Día Internacional de la Mujer. Yo traigo aquí una jiribilla porque no es un día que se celebre. Todas lo entendemos muy bien. Se conmemora esta fecha. Y yo sí quiero aprovechar estos días para sacar lo mejor de nosotras, para que tengamos conciencia de cómo hemos sido creadas, de que si nosotros no lo permitimos, nadie nos va a venir a frenar la posibilidad de ser mujeres exitosas. Y el éxito se define de muchas maneras. Quiero preguntarte, Luisa, por favor, dame tu definición de mujer exitosa. Para mí una mujer exitosa es una mujer que se conoce, que está orgullosa de los logros que ha tenido, que sabe que está en un creciente conocimiento y avance de la vida, que no se limita por ella misma ni por nadie más, que vive una vida plena y feliz, y que sabe alcanzar todos sus objetivos. En la vida no hay límites. Los límites los ponemos nosotros. Y nuestras creencias, nuestra educación, la familia de donde venimos, la religión. Es lo único que eventualmente puede afectar las creencias que limitan nuestro potencial, nuestro crecimiento, o como bien dices tú, ser mujeres exitosas. Pero una mujer exitosa es alguien que sabe alcanzar sus retos, sus objetivos y ser plena y feliz. Esa es una mujer de éxito para mí. Es que para mí es muy importante que hablemos en este camino hacia el Día Internacional de la Mujer, pero siempre, este programa se llama La Mujer Actual. Y claro, es un programa para la familia, pero yo ahí incluyo a esa mujer, porque tú le preguntas a la mujer, ¿y quién eres tú? Y siempre te dice que es la mamá de, la esposa de, que trabaja en tal cosa, que estudió tal otra. Y nunca acabamos de decir quiénes somos, porque nos cuesta trabajo reconocernos. Y a veces, esas creencias limitantes de que no, tú nada más eres para dar, tú eres hacia afuera y no eres hacia adentro. Quiero que nos hables de esas diferencias entre las creencias, las leyes. Llévanos a ese mundo de lo que tú hablas mucho en tus conferencias, Luis Altamirano. Gracias, querida Janet. Antes creo que hay que entender que es una ley. Una ley es cuando yo agarro una pluma, la tiro y por la gravedad cae al suelo. Aquí en China, en Japón y en donde sea, existe la ley de la gravedad. Una creencia es un pensamiento, una idea que yo tengo, que generalizo y que pienso que es verdad, pero no necesariamente. Ejemplo, las mujeres solemos pensar que no somos suficientes. Nunca somos suficientemente buenas mamás, suficientemente buenas hijas, suficientemente buenas esposas o buenas parejas, suficientemente buenas en la chamba. Y este sentimiento de pensar que es una creencia, no una verdad, que no soy suficientemente buena, no soy suficientemente capaz, simplemente les pregunto a nuestra querida audiencia, ¿cómo te hace sentir? Seguramente te hace sentir insegura, triste, decepcionada. Y la segunda pregunta sería, cuando te sientes así, ¿cómo te comportas? Sin energía, no doy lo mejor de mí, y evidentemente no soy suficiente. Pero todo parte de lo que creemos, y viene de una creencia equivocada. Otra creencia que a mí me duele muchísimo, y me atreve a llorar, es cuando desde chiquitas nos enseñan que una niña bonita no grita, una niña bonita no se enoja, no responde, no se salta a la ley, no cuestiona, no confronta. Inconscientemente todas queremos ser bonitas y ser amadas. Calladita te ves más bonita. Por supuesto, imagínate qué doloroso. Inconscientemente, esto que acabas de decir es tremendo. Yo voy a las universidades a dar plática, y cuando estoy en la plática, la emoción, la discusión, los hombres no piden permiso para brillar. Un hombre jamás se cuestiona si debe preguntar, dar su opinión o no. Arrojan y van con todo, no importa si la idea es buena o mala. En las universidades, yo tengo que estar invitando a las niñas, a las mujeres a participar. Oye, ¿qué opinas? ¿Tú qué crees? Generalmente sus ideas son brillantes, tan buenas o mejores que las de sus compañeros. ¿Pero necesitan el permiso? ¿Necesitamos el permiso para brillar? Yo quisiera invitar a todas las mujeres que nos escuchan a dejar de ser niñas bonitas, y a convertirse en mujeres, en lo que cada una quiera. Pero empieza a convertirte en la mujer que quieres. Y Aneta al inicio dijo algo increíble. ¿Quién soy yo? Y ese es un trabajo interesantísimo. Qué lindo que en este fin de semana, en esta semana, mientras vas en el transporte, en cualquier momento, escribas quién eres tú. y te vas a dar cuenta que eres amor, que eres poder, que eres creación. Mira, Luisa, hay gente que puede estar con el cuaderno, la hoja ahí. ¿Quién soy? Y se le atora. No sabe qué poner, qué palabra poner, qué, qué. Pero acuérdate, sin, sin decir, soy hija de, soy mamá de, soy, no, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Puedes quedarte mucho tiempo ahí esperando que salga la primera letra de la palabra que quieres escribir. Nos cuesta trabajo reconocernos. Por eso quiero que hoy nos ayudes a romper creencias limitantes que nos impiden ir por lo que nos merecemos cada una de nosotras. Este trabajo que dices es muy importante. Y una más fácil manera es empezar a decir, yo soy Luisa, soy una mujer de 53 años. ¿Qué logros he tenido en mi vida? ¿Qué talentos utilicé para alcanzar esos logros? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy buena? Y después de empezar a escribir, solito, tu alma empieza a hablar. Es solamente vencer ese miedo a empezar a escribir, empezar a conectar contigo. Acuérdate que no importa lo que escribas, nadie lo va a leer más que tú. Lo que es importante es que conectes y te des la oportunidad de amarte y aceptarte como eres. Mi mensaje hoy básicamente es un mensaje de amor. Conócete para que te puedas amar. Y una vez que te conoces y te amas, te empoderas y eres imparable. Porque cada uno de nosotros, cada una de nosotros somos imparables. Ya hablamos de la creencia de no ser suficientes. Ya hablamos de estas creencias de una niña bonita no grita, una niña bonita no cuestiona, calladita te ves más bonita. Qué lindo que una vez que ponemos luz a esas creencias que tenemos y quizás no estamos registrando, podemos cuestionarnos, quizás no quiero ser una niña bonita, quiero ser una mujer plena y feliz, quiero ser una mujer exitosa. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo me quiero comportar? ¿Qué permiso me doy para lograr eso? Yo no me daba permiso de gritar, yo no me daba permiso de enojarme. Hoy me doy permiso de ser todo. Soy una bruja y soy un encanto. Soy preciosa y soy espantosa. De verdad. Soy positiva y a veces que crees me tiro al drama y está bien empezar a darnos permiso de ser todo porque todos somos todos. No tengas miedo de alzar la voz, no tengas miedo de gritar, de mojarte. Ahí me quiero quedar tantito porque a veces nos conocemos a las mujeres cuando estamos diciendo esto entonces ahora a lo mejor nos la vamos a pasar gritando a tontas y a locas y creyendo que con eso nos empoderamos y tampoco se trata de eso. Gracias por lo que acabas de hacer la distinción. Yo estoy segura que aquí estamos hablando de mujeres inteligentes y que entienden perfecto de lo que estamos hablando es encontrar nuestro balance. Es no ser perfectas, es no ser únicamente bonitas, es no ser únicamente calladitas. Yo estoy invitando a conocerte y amarte y desde ahí definir quién quieres ser y serlo. Quiero recordarle a las mujeres y estaría increíble que todas las mañanas te veas al espejo sonrías y digas pero qué bonita amaneciste hoy. No necesitamos ya cuando somos mujeres sino niñas el reconocimiento de los demás. Necesitamos el nuestro. Qué lindo sonreír y decir todas las mañanas yo soy una mujer completa, autosuficiente, capaz, con todo el poder de lograr lo que yo deseo. No importa si te la crees o no, dítelo diario. Eso, derechita frente al espejo, hombros atrás, derechita, sonriente, mírate al espejo y di esto que está diciendo Luisa que nos está dejando de tarea. Síguele Luisa, síguele en el ratito que nos queda. Ya hablamos de no ser suficientes, ya hablamos de no querer ser niñas bonitas, ya hablamos de confiar más en nosotras y no pedir permiso para brillar, ya hablamos de darnos permiso, de ser todo eso que de chiquitos no nos daban permiso pero hoy como mujeres nosotras no lo damos. Y bien importante, tenemos que hacer alianzas, tenemos esta creencia de no confío en mí, tampoco puedo confiar en los demás porque me aplastan. Yo hoy quiero invitar a quien nos escucha a hacer una lista muy pequeña, muy selectiva de tres mujeres extraordinarias con las características que tú tienes o quieres tener y reúnete más con ellas, haz tu propia tribu, aliméntate juntos, mujeres exitosas, mujeres valientes, mujeres trabajadoras, mujeres en esta lucha por dejar de ser y transformarse en alguien o en algo diferente. El amor es la única fuerza y la más poderosa en el universo que forma, reforma y transforma. ¡Qué bonita! Mujer amate. Gracias Luisa Altamirano, déjame tus redes sociales, por favor, estamos ya en el final de la sección. Estamos en Instagram como Luisa Altamirano Coach, respondo todos mis mensajes y por favor estén pendientes porque tenemos importante información pronto para amarte, quererte más y empoderarte. Me encanta, gracias Luisa Altamirano, síganle en sus redes, ahí todo lo que Luisa nos dice siempre, porque siempre está posteando y siempre nos deja algo que alimenta nuestro corazón. Un beso Luisa, gracias. Volvemos después de un corte, soy Janet Arceo y esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Primera parada, 1829, año en el que falleció la precursora de la independencia de México, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Siguiente parada, México, 1897, muere el periodista, dramaturgo e historiador Guillermo Prieto, cronista y poeta que sus obras se consideran un documento valioso para la historia y la literatura nacional. En Massachusetts, Estados Unidos, de 1904, vino a este mundo Theodore Seuss, el Dr. Seuss, uno de los autores, especialistas e ilustradores infantiles más influyentes del siglo XX. Sus historias han destacado por sus imaginativas tramas y personajes. Seguramente conoces el cuento ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? Un día como hoy, pero de 1951, por el Canal 4 de Televisa, iniciaba transmisiones El Club del Hogar, programa de televisión lleno de humor blanco dedicado a promover marcas y productos con los que se improvisaban comerciales en vivo. En un comienzo fue transmitido desde el estudio Verde y Oro de la antigua XCW y era conducido por Daniel Pérez Arcaraz y Francisco Fuentes Madaleno. ¿Sabías que? Además del payaso Guadalupe Márquez, cara limpia y la actriz Julieta Velásquez, Bill Matraca, Janet Arceo, ¿formó parte del elenco de este icónico programa? Para el cierre de nuestro viaje felicitaremos al cantante, músico, compositor, filántropo y actor John Bon Jovi, el líder de la banda Bon Jovi, está celebrando 60 años y la polifacética rapera, cantante y bailarina estadounidense Becky G está cumpliendo 25 años. A lo largo de su trayectoria profesional se ha posesionado como una de las artistas más sonadas de la música latina y una de las estrellas urbanas más cotizadas del momento. Regresamos al 2022 con Janet Arceo y la mujer actual. Muy bien, Alex, gracias por recordar el Club del Hogar. Ahí me inicié en 1958. Ay, qué bonito estuvo eso. Gracias, gracias. Y bueno, al principio del programa hoy les decía que al ser miércoles de ceniza les quería compartir algo que el Papa Francisco publicó. Una propuesta de cuaresma más allá del ayuno, más allá de no comer carne. Aquí sí nos compromete. Son actos de caridad. Ahí les va la lista. Me parece una belleza. Primero dijo saludar siempre y en todo lugar. Dos, dar las gracias aunque no debas entre comillas hacerlo. Recordarle a los demás cuánto los amas. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Escuchar la historia del otro sin prejuicios, solamente con amor. Detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesita, levantarle los ánimos a alguien, celebrar las cualidades o éxitos de otro, seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse, corregir con amor, no callar por miedo, tener buenos detalles con los que están cerca de ti, limpiar lo que uso en casa, ayudar a los demás a superar obstáculos, llamar por teléfono a tus padres si tienes la fortuna de tenerlos. Dice el Papa, ayuda de esta manera y ayúdate, ayunando de palabras y dientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia. Ayuna de pesimismo, llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amarguras y llénate de alegría. Ayuna de egoísmo, llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, de confianza, de alegría y de vida. Ah, ¿verdad? Ay, dirás, es más fácil no comer carne. Pues es mejor, pues mejor ayuno y como hasta las 12 del día. No, no, pero aquí nos compromete de manera personal, directa. ¿Qué decimos? ¿Que sí o no? Ahí está la invitación. Damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia y recibo a la siempre encantadora Sandra Corcuera. Sandra preciosa, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amiga? Bien feliz siempre de formar parte de tu equipo por un día al mes. Muy, muy feliz. Bueno, por lo menos ya es una vez al mes porque, bueno... Es una maravilla, pero lo digo con todo el gusto, ¿eh? No es queja para nada, al contrario, lo celebro. No, hombre, yo quisiera que estuvieras más seguido. Te admiro tanto en todo lo que haces. Me gusta mucho, pero esta parte como terapeuta holística creo que te ha venido a dar mucha luz, te has preparado mucho, te sigues preparando. Esto que haces con el tarot, esta terapia muy buena, ¿cuánta gente te busca, Sandra, para que les leas ahí? Pero no es nada más, no se trata de adivinación, es otra cosa, ¿no? Sí, justo. La gente todavía tiene muy en la cabeza que el tarot es para adivinar, para leer el futuro. Y cero, o sea, cero hago yo eso porque ese no es el objetivo. Lo que pasa con el tarot es que está conformado por símbolos y por arquetipos, imágenes que conectan directamente con nuestro inconsciente y el inconsciente nos habla en este lenguaje. Cuando tú sueñas, también estás soñando con símbolos, con energías, estos arquetipos que pertenecen al inconsciente colectivo. Si por ahí hay algún fan de la psicología yunguiana, sabe perfectamente de qué estoy hablando porque Jung se pasó casi toda su vida estudiando, psicólogo y psiquiatra, estudiando justamente el poder de los símbolos y él trabajaba mucho con el tarot también y con los sueños. Entonces, lo único que hacemos que no es poco con el tarot es conectar con esa información que está en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo del que todos somos parte y extraer esa información que nos ayuda para seguir creciendo, evolucionando, conectando con nosotros mismos, viendo esas áreas de oportunidad, viendo esos bloqueos que a lo mejor no somos conscientes y que nos generan cierto patrón de comportamiento o atraemos siempre el mismo tipo de situaciones a nuestra vida o de repente no sabemos para dónde tirar y toda esa información nosotros ya la tenemos. O sea, yo siempre digo el alma lo sabe todo pero nosotros no siempre estamos conectados con esa información y hay muchas herramientas que nos pueden conectar con ella y el tarot es una y pues mi favorita, ¿verdad? Y hoy tienes ahí el tarot lo tienes ahí en tu mesa de trabajo y vamos a tener la oportunidad de ir relacionando lo que nos dicen esas cartas y los signos del zodíaco, ¿no? Así es, vamos a ver qué mensaje tienen las cartas, qué energía disponible tenemos para este mes que acaba de empezar por signos del zodíaco, es una forma de distribuirlo, podríamos hacerlo personal pero también lo podemos hacer así para que todo el mundo se sienta identificado. Entonces, te late que comencemos por Aries. Venga, Sandra Corcuera. Vámonos con Aries, fíjate Aries, tenemos el sol y la reina de espadas, entonces, para este mes de marzo estaría muy bueno que te atrevas a lanzarte, a brillar y a expandirte. A Aries le encanta siempre también estar iniciando nuevos proyectos, pero aquí es importante que tomes decisiones, decisiones firmes y que tengan que ver con tu propio bienestar. ¿Por qué? Porque la reina de espadas es alguien que piensa las cosas, toma esas decisiones, actúa, pero también tiene en cuenta el bienestar de todos los implicados en ese teje maneje. Entonces, si tú estás por abrir un negocio, por lanzarte en un proyecto nuevo o por tomar decisiones importantes en tu vida, ten en cuenta que ya es hora de decidirlo y de que todos salgan beneficiados los que estén implicados. Aries. Muy bien, muy bien. Vámonos con Tauro. Tauro, tenemos la suma sacerdotisa y el ocho de oros. Entonces, Tauro, para ti, fíjate, para ti ya no es tanto ir hacia la afuera como Aries, sino es más bien ir hacia adentro, porque la suma sacerdotisa nos habla de conectar con tu intuición, con lo que hablábamos antes. Intuición, cómo te sientes, qué información tienes con muchas ganas de salir de lo que para ti es importante en este momento y eso tiene que ver con tu trabajo o con tu pasión. Nos sale la carta del artesano que habla de cuando uno está haciendo lo que realmente le gusta, aunque no le paguen, lo haría, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con tal vez pensar, Tauro, en qué estás haciendo en cuanto a tu pasión, tu hobby, tu talento, tu don y de qué forma lo podrías optimizar en este mes de marzo, porque por ahí hay información que tal vez tú todavía no has contemplado, pero sí hay áreas de oportunidad que puedes hacer que realmente la cosa crezca en lo que tiene que ver con tu talento o tu profesión si es realmente lo que te apasiona, Tauro. Así que con muchas ganas con eso. Géminis. Géminis, tenemos la luna y el tres de oros. Bueno, Géminis, para ti va a ser muy importante revisar cómo te estás sintiendo con asuntos del pasado que están regresando este mes para que los termines de cerrar, para que si tienes pendientes lo aclares, llegues a acuerdos con estas personas con las que tengas estos pendientes que podrían ser también temas en lo laboral o en las cosas que a ti te apasionan porque el tres de oros nos habla también de eso, de ese trabajo y esas asociaciones. Entonces deja todo en claro con gente que tengas trámites o proyectos o asuntos para que no haya suspicacias, para que no haya dobles sentidos y todo se aclare completamente y puedas seguir avanzando, Géminis. Ahí nos quedamos, regresamos con qué, cáncer, ¿verdad? Con cáncer. Estamos en la mujer actual con Sandra Corcuera, la mejor manera de darle pues camino a este marzo todavía recién iniciado, apenas es día dos, es mitad de semana. Sigue a Sandra Corcuera en todas sus redes sociales, en Instagram arroba Sandra Corcuera Tarot, su página sandracorcuera.com, por supuesto su podcast Los Alquimistas Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Spreaker, el teléfono que me están pidiendo mucho de Sandra Corcuera para tener contacto con ella, tal vez para pedir una cita, 5577-539096, una cita para trabajar en lo individual con el tarot y todo, con Sandra Corcuera te la recomiendo, regresamos. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470-DAM y por www.radioformula.mx Mañana en La Mujer Actual tendremos el gusto de iniciar con Patty Kelly que estará con nosotros, mañana Patty Kelly en La Mujer Actual a las 10 de la mañana, hablando del Día Internacional de la Mujer, enfocando todo su mensaje a las mujeres adultas mayores. Luego tendremos a Bania Casasola, directora de Casasola México con las efemérides del mes de marzo. La doctora Sandra Sotelo, especialista en medicina de urgencias, va a hablar de estimulación magnética transcranial, ¿te acuerdas de la clínica Coyoacán? Ella estuvo hace unos días con nosotros y va a regresar mañana para hablar de este tema que quedó pendiente en la charla anterior. Tendremos cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña. Estará por aquí Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León. Ella es nada menos que la esposa del señor gobernador, esta joven pareja que ahora está al frente de este estado tan importante de nuestra República Mexicana y nos va a visitar. Así como el señor gobernador estuvo en diferentes programas, muchos de noticias, Mariana va a estar en la mujer actual. Me cae muy bien, es una mujer muy extravertida. A mí me llama la atención Mariana y nos va a hacer el favor de acompañarnos. El doctor Manrique y David Manrique hablando de apendicitis, estará bueno el programa también mañana. Hoy estoy con Sandra Corcuera, ella cierra, está sacando las cartas del tarot, nos está hablando del mes de marzo. ¿Qué dicen las cartas del tarot? Acuérdate, siempre es con la necesidad de ir por algo más y mejor. Usando la psicología, que la sabe usar muy bien Sandra Corcuera, las cartas del tarot y nuestra esencia a partir de los signos zodiacales. ¿Nos vamos con cáncer? Vamos con cáncer y su energía disponible. Pues fíjate que tenemos la muerte y el dos de bastos. Nadie se me espante con la muerte que luego ahí la gente le da mucha cosita, pero no, lo que significa la carta de la muerte es transformación, es renovarse, es soltar todo lo que ya no nos funciona y darnos la oportunidad de renacer, de empezar de cero. Entonces, como tengo el dos de bastos también, me da que pensar que puede tener algo que ver con trabajo o con tu pasión. Aquí lo que yo te diría, cáncer, es que tal vez ya hay episodios en lo laboral o en tus hobbies o en esas cosas que te gusta hacer que ya terminaron, ese ciclo ya se acabó. Tal vez estás en un trabajo que no te encanta o con un equipo de trabajo que no es el adecuado para tus objetivos. El dos de bastos te dice enfócate en lo que sigue, ya lo de atrás ya podemos soltarlo. Entonces, después de cáncer nos vamos con Leo. Leo, tenemos el loco y el siete de copas. Fíjate, Leo, es un buen mes para que te lances a la aventura y para que todos esos sueños que en algún momento tuviste o que ya llevas ratito dándoles vuelta, digas, ahora sí voy por ellos y no tanto pensando en estructura, cómo le voy a hacer, qué va a pasar después, sino simplemente aventúrate, lánzate, ahí también está el reto en permitir que la vida te sorprenda. Entonces, baja todos esos sueños de la nube y hazlos realidad hoy. Ya no hay más que perder el tiempo, Leo. Virgo, tenemos el ermitaño y el rey de espadas. Bueno, pues Virgo, podría ser un buen momento de tomar decisiones importantes en tu vida porque el rey de espadas pues dice, ahora sí, vamos a hacer lo que conviene, lo que quiero, lo que ya tengo decidido, pero antes sería bueno que revisaras un poco cómo ha sido tu experiencia hasta ahora, qué cosas has aprendido en ese campo en el que tienes que tomar esas decisiones. Pues es un tema de trabajo, pues cómo te ha ido hasta ahora, si es un tema de pareja, pues lo mismo. O sea, ir explorando, ok, antes de tomar una decisión firme, qué he aprendido hasta hoy, hay que aprender de nuestras experiencias y eso es lo que te está diciendo el ermitaño para este mes, Virgo. Ahora sí, nos vamos con Libra y en Libra tenemos el diablo y la reina de copas. Bueno, pues fíjate, otra carta que da mucho susto, pero también es una carta que nos habla de creatividad porque el diablo está muy pilas para crear, muy pilas, entonces puede iniciar negocios, puede volverse muy creativo donde los demás no están viendo oportunidades, el diablo sí las ve. También puede ser un poco pirujillo, ¿verdad? Y de repente pues irse por los malos rumbos y decir, ah, no, pues aquí me voy a quedar este dinerito que no me tocaba. Entonces, lo vamos a compensar para que eso no pase con la reina de copas que también yo la veo como la reina de corazones porque ahí está la contención, la nutrición, la pasión, pero desde el cariño, desde el corazón. Entonces, siéntete muy creativo, Libra, en este mes, no te vayas por malos rumbos y simplemente haz lo que te dicte el corazón. Muy bien. Y en Scorpio tenemos la fuerza y el seis de copas. Bueno, pues Scorpio es un buen momento para que este mes escuches tu cuerpo. ¿Qué tiene ganas de hacer tu cuerpo? ¿Necesita descansar? ¿O necesita más acción? ¿O necesita, a lo mejor, irse a la naturaleza? ¿O necesita comer diferente? ¿O tal vez darse alguna terapia de masajes que están siempre muy ricos? Bueno, pues revisa qué te está pidiendo tu cuerpo porque está pidiéndote ese diálogo, que lo escuches y que sepas qué le hace falta para que tú te sientas en armonía y también descontención a tu niño interno, Scorpio, porque algo te quiere decir, algún mensaje tiene para ti este mes de recuperar a lo mejor antiguas pasiones, es decir, hobbies que tú tenías de niño o cosas que te gustaba hacer o a lo mejor personas que hace tiempo que no ves. Entonces, hay que escuchar al cuerpo y conectar con esas ilusiones del niño interno, Scorpio, para sentirte más en armonía este mes. Vámonos con Sagitario, tenemos al mago y el seis de bastos. Entonces, Sagitario, es un buen momento para lanzarte en nuevas aventuras que tú ya traigas rato pensando o que simplemente se te presenta una buena oportunidad y tú te subas a ese tren o a ese caballo como el caballo de bastos que llega triunfante de la batalla. Entonces, ¿qué te dicen estas dos cartas juntas? Que es un momento muy creativo para ti que puedes lanzarte en temas que a lo mejor no eres tan experto pero no importa porque la energía está de tu lado y te trae el éxito. Así que, Sagitario, aviéntate, ¿por qué no? Muy bien, nos vamos con Capricornio, tenemos al sumo sacerdote y el nueve de espadas. Capricornio, andas con preocupaciones. Entonces, este mes te podría servir mucho, Capri, apoyarte en tus mentores, en tus guías, en esas autoridades que tengas alrededor que tú respetas. Pueden ser guías espirituales, puede ser en tu propia espiritualidad, puede ser en alguien en quien tú confíes y que sepas que sabe más que tú en algunos campos y por eso está en tu vida porque es alguien de quien tú aprendes mucho. Entonces, te va a ayudar mucho apoyarte en esta persona o en estas personas o en esta o en tu religión o en tus creencias para que no te preocupes tanto. Las cosas terminan saliendo como tienen que salir, pero cuanto más en paz estés tú con eso, mejor, Capricornio. Vámonos con Acuario, tenemos la justicia y el diez de espadas. Entonces, fíjate, Acuario, es un momento en el que necesitas ser honesto contigo mismo. Necesitas decirte las cosas con verdad. Ya no se vale culpar a los demás o es que me hizo, es que me dijo, es que porque esto y lo otro. No, aquí tienes que tener un diálogo contigo, Acuario, y darte cuenta de qué decisiones tú tomaste que tal vez ahora te están pesando porque puede que no hayan dado buenos resultados como nos indica el diez de espadas. Puede ser un momento de dolor y un momento que tú quisieras cerrar, sentenciar, decir, no, ya esto, ya no quiero seguir con esto. Pero para eso tienes que abrir mucho los ojotes y ver qué te está diciendo a la justicia. Tu voz interna te pide que seas justa contigo, que te digas las cosas tal y como son, sin ponerle máscaras, sin endulzarlo, sin querer quedar bien. Cuando tú encuentres esa voz interna tuya, Acuario, y la escuches, esa parte de sufrimiento o de dolor en la que ahora mismo estás todavía batallando un poco va a llegar a su fin y te vas a sentir mucho mejor. Y acabamos ahora sí con Pistis. Pistis. Pistis con los amantes y el ocho de bastos. Bueno, se combinan dos cartas interesantes porque no solo son los enamorados que nos pueden estar hablando de que por ahí se asoma el amor, Pistis, sino también el ocho de bastos que son las flechas de Cupido. Podrían estarnos hablando de este mes puede ser bueno para que conozcas a alguien y te dé el flechazo. Así que estaría bueno que te des esa oportunidad. Claro, déjate. Pues si llega el amor, si el amor toca tu puerta, pues ábresela y vamos a ver qué pasa. Ya que la cosa cuaje o no, ya va a depender de ti y de la otra persona, pero de entrada sí hay una energía favorable para ti, Pistis, para enamorarte. Si ya estás enamorada, bueno, puede ser una invitación a que te reenamores de ti misma en esta ocasión y no estar tanto en el afuera, sino ahora sí me toca un poquito mi Pistis porque llevas una racha que las emociones se han movido mucho. Así que aprovecha esta energía y disfrútala. ¡Ay, qué completo estuvo esto! Marzo, marzo que trae, Sandra, pues el arranque de la primavera, después de estar en el invierno. Es para muchos, creemos, el arranque del año realmente, ¿no? Porque pues ya es el momento de empezar a florecer. Sandra, ¿qué piensas tú? ¿En qué momento llegamos a marzo? O sea, antes de ayer estábamos comiéndonos las uvas y empezando el año y ya nos pulimos casi un trimestre. ¿Y este marzo es para ti algo especial con este arranque de la primavera? Pues a mí me encanta que llegue la primavera porque como que el invierno, a mí en lo concreto me aplasta un poco, o sea, como que me quita un poco de energía de acción. Entonces, yo soy más del calorcito y de la primavera, entonces también es una buena energía para emprender. Todo lo que a lo mejor llevamos incubando o hibernando estos meses pasados, ideas, proyectos, todo esto, cuando llega la primavera ya empieza a florecer, ya empiezan a verse los frutos de lo que llevamos haciendo los anteriores meses, ya sea por pensamiento o porque hemos estado sembrando esas semillitas y ahora es cuando empezamos a ver los frutos. Entonces, si no te has lanzado todavía a hacer lo que tú quieres o a esos proyectos, ahora aprovecha este empujoncito de la primavera que siempre nos invita a mostrarnos cómo somos, a disfrutar, a empezar ese año, no mucha gente como dices empieza el año en primavera y a mostrarte tú también cómo eres, cómo quieres que la gente te conozca, lo que tengas que aportar al mundo, eso también es bien importante. Creo que todos traemos algo para aportar a los demás, el que no aporta pues siento que no está viviendo al 100 y pues si tú tienes algo valioso que solo tú tienes porque todos tenemos algo muy valioso porque para eso vinimos a esta existencia, lo más bonito es que lo podamos compartir, entonces encuentra que es eso tan valioso que tienes y por qué no aprovecha esta primavera para hacerlo para todo el mundo. Me encantas, Sandra, te mando un beso, repito, porque me han pedido el teléfono de Sandra, 5577-539096, un beso amiga, hasta la próxima. Besos a todos. se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos, yo los espero mañana en punto de las 10 aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. de Grupo Fórmula. ¡Gracias!